La dinámica del presente foro, yo venía preparada, digamos, para exponer lo que es la demanda, más bien, lo que es todo el procedimiento jurídico que nos llevó a una resolución de amparo, en donde se reconoce la nulidad de este Congreso, del 49 Congreso Nacional Ordinario, situación que por sí misma, digamos, más allá de las causas o las justificaciones adversas o oscuras que pueda tener, pues es un hecho histórico para los trabajadores, no solamente del IMSS, sino para todos los trabajadores de México, en virtud un poco de lo que se estaba comentando, ¿no? ¿Qué están haciendo ahorita los sindicatos en contra de toda esta ola de reformas estructurales? ¿Qué está haciendo el sindicato de Pemex en contra de la reforma energética? ¿El sindicato de Telefonistas en contra de la reforma Telecom? ¿El sindicato del Seguro Social en contra de todas estas reformas de salud? Y bueno, en general, el sindicalismo en México en contra de la reforma laboral, ¿no? El CENTE, no la CENTE, el CENTE en contra de la reforma educativa. Digamos, hay un claro, una clara tendencia, ¿no? Digamos, por si queda alguna duda, hay una clara tendencia de que todas estas reformas estructurales del Estado que se están dando, pues tienen una anuencia, ¿no? De los sindicatos en México, o de las cúpulas o de las corporaciones sindicales en México, porque si fuera de otra manera, pues ni siquiera se esperarían, o sea, la discusión que se tiene que dar en estos términos en materia de salud, si se llegara a reformar el artículo cuarto constitucional en estos términos, pues no se podría esperar a que sea la reforma y luego lo discutimos, porque entonces es como discutir con la bota en la cabeza, ¿no? Y es así como se han estado discutiendo estas reformas estructurales. Cuando se hace una situación de lucha, ¿no? Como la que ustedes están haciendo, cuando se pelea en contra de ese aparato jurídico que tiene que ver con leyes, reglamentos, que tiene que ver con un sistema judicial específico que permanentemente deniega, y es verdad, deniega la justicia a los pobres, a las mujeres, a los más desfavorecidos, a los trabajadores, entonces, bueno, pues lograr una sentencia de este tipo es muy trascendente, ¿no? Eso es como digamos a lo que quería llegar. No es que, lástima que ya se fue la compañera porque ella me hizo la pregunta, ella me decía, bueno, pues sí, está bien la sentencia, pero ¿por qué dicen que es histórica? ¿Por qué confían en que les otorgan un amparo, ¿no? Y por qué se los están dando? Decía ella, como en un escepticismo así, como más profundizado. Decía, bueno, si lo quieres tomar así, está bien, pero para nosotros no es que nos estén dando un amparo. No nos están otorgando un derecho. Arrebatamos a través de muchas luchas en donde 13, 13 o 14, 14 valientes trabajadores del Instituto Mercado de Seguro Social, obviamente arriesgándose a que el pasado secretario general, Guantemar Gutiérrez Fragoso, como seguramente muchos de ustedes saben, era un secretario que tenía una política sistemática de represión en contra de los trabajadores en donde se les sancionaba tanto con privación de sus derechos sindicales como privación de sus propios derechos laborales y que, bueno, ¿no? Se podía pelear en los tribunales, se podían tener como algunos triunfos, pero al final del día la política sistematizada de represión del anterior secretario general, pues estaba en 2004 y 2005, que es con Vera Galina que se hace la entrega del régimen de jubilaciones y pensiones como un punto de partida, ¿no? Para ver cómo ha sido la política del sindicato en particular, pero del IMSS en general a través del sindicato, de llegar a todas estas reformas y a todas estas disminuciones de derechos que ustedes han estado teniendo. En 2006, Valdemar Gutiérrez Fragoso, a través del 24 Congreso Nacional Extraordinario, hace dos cosas, ¿no? Muy importantes. Uno, fusiona el Fondo de Ayuda Síndica y aparte, digamos, estamos en un Congreso que al parecer, y nos comentan, nosotros lo estuvimos, pero que fue como muy caótico, se aumenta dos años más a su periodo como secretario general. En la toma de vista de Valdemar Gutiérrez Fragoso era de 2006 a 2010. En el 2008, en el Congreso que referiste, en Cancún, en el 2008 se va hasta el 2012. Esa es la pregunta, es que tenías esa pregunta. Bueno, y en el 2010, en el famoso 49 Congreso Nacional Ordinario, no es mi palabra, es la palabra que utilizaron compañeros nuestros, un palero, dice, levanta la mano y dice, oigan, pues este secretario general que hemos tenido realmente ha sido muy bueno, ha defendido los derechos de los trabajadores y nos ha dado como muchos beneficios, por lo tanto propongo que se amplíe en su periodo seis años más, bueno, se prorroguen y se amplíen. O sea, digamos, lo que quería dar a entender con la ampliación es que nunca se utilizó la palabra reelección. Bueno, eso fue una de las luchas que vimos jurídicamente. En esta reelección que nosotros se llamamos reelección, que se prorrogaba su periodo del 12 al 2018, lo que tuvieron que hacer es también, bueno, otra ingeniería o toda una, digamos, estrategia jurídica para poder justificar esta ilegalidad, ¿no? Entre ellas, bueno, lo primero que hicieron fue que modificaron el marco estatutario aumentando un artículo transitorio, el 7bis, nada más rápidamente, un artículo transitorio regula situaciones temporales, ¿no? Para efecto de que una ley pueda llevar a cabo tal cosa. Aquí un artículo transitorio estaba regulando una situación estructural. ¿Por qué? Y además contraviniendo al propio marco estatutario, porque el marco estatutario, ya no recuerdo en qué artículo, señala claramente que ninguna persona que haya ocupado el puesto de secretario general podrá volver a estar en ese puesto y en ningún número que hicieron regular a través de un transitorio y contravenir el marco estatutario, ¿no? La segunda situación fue que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien ante sindicatos independientes o ante sindicatos combativos siempre, siempre pone mil, ocho mil, diez mil peros para la Constitución y para darle el reconocimiento y la toma de nota a un sindicato, bueno, creo que ahí se tardó menos de diez días o algo así, ¿no? O sea, realmente fue ipso facto, ¿no? Una justicia prote y expedita para un proceso que estaban preparando para lo que ya les platicó el doctor Gustavo, ¿no? O sea, digamos, todo esto fue preparar el escenario para que todo lo que acaba de decirnos el doctor Gustavo sucediera. Y en tercer lugar, bueno, lo facultan además a Valdemar Gutiérrez para que pueda nombrar a todo su Comité Ejecutivo Nacional. Y el Comité Ejecutivo Nacional también se puede quedar hasta el 2018. Abundando o ahondando o digamos como dándonos la razón de lo corruptos que son, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nos desecha la demanda, nos desecha sin darle trámite, es decir, sin ni siquiera conocer del asunto, nos dice, tú no tienes, o sea, ustedes, los 14 trabajadores que están ahí, este es como un punto medular para un primer amparo y luego segundo, ¿no? Entonces dice, ustedes no tienen legitimación activa para hacer valer violaciones a un marco estatutario, ni tienen legitimación activa para tirar o para, sí, bueno, para tirar en palabras coloquiales la decisión de un órgano colectivo como es un Congreso Nacional del sindicato, ¿no? Entonces, la legitimación activa, legitimación ad causa, mo, procesum, que sería como un asunto técnico y medio complejo y que además no viene al caso a explicar aquí, tiene que ver también, bueno, con una ingeniería jurídica en donde responde, insisto, responde otra vez a esta individualización de los derechos, ¿no? no responde a procesos colectivos. Es medio contradictorio, pero ahorita lo voy a explicar. Bueno, ante este primer desechamiento de la demanda, interpusimos un amparo directo que fue el 423-2011, que recayó ante el 14º Tribunal Conejado de Circuito, en realidad el 14º Tribunal Conejado del Primer Circuito es el que nos ha estado resolviendo todo. Y le dice a la Junta, bueno, ¿sabes qué? Tú, Junta, no tienes facultades para decidir sin entrar a la materia del asunto y sin analizar, digamos, por lo menos el texto de la demanda, para desechárselas. Entonces, las te condeno a que la admitas y que en todo caso, esta situación de que los trabajadores no tienen esa legitimación activa, pues las salgan a valer el sindicato como una excepción, ¿no? De las prestaciones que tú estás solicitando. Eso no sucedió así, ¿eh? El sindicato prácticamente nunca hizo valer excepciones. La Junta prácticamente litigó para el sindicato, pero bueno, ese es otro asunto. Y más o menos, ya llevábamos como un año, ¿no? Para esto, o sea, en el desechamiento y que se volviera a regresar a la Junta y demás, ya llevábamos alrededor de 10 meses. O sea, para que vea que la justicia, pero está expedida. Se vuelve a admitir, y bueno, insisto, la Junta, al menos en este proceso, pero creemos que es una situación generalizada, salvo rosas excepciones, ¿no? De jueces o presidentes o personal que labore ahí, que pueda ser decente y que pueda ser confiable. La Junta, digamos, estructuralmente estuvo litigando para el sindicato. No es que yo diga que estoy hablando mal de los abogados contrarios, ¿no? Pero realmente eran abogados que no tenían conocimiento de los estatutos, que no tenían conocimiento de un montón de situaciones que por la experiencia que nosotros ya habíamos tenido, pues la teníamos. Entonces la Junta les ayudaba en todo, ¿no? Y entonces opusieron una serie de, ¿cómo se llaman? De incidentes, ¿no? Primero opusieron un incidente de nulidad, luego un incidente de personalidad, luego un incidente de competencia, y eso iba a retrasar y retrasar. Y para cada incidente, que la Ley Federal del Trabajo señala que se debe de resolver el máximo 48 horas, para cada incidente nos tardaban de cuatro a seis meses. Bueno, resuelve. La Junta, el primer laudo, en donde nos señala, bueno, efectivamente, ya lo conocí, ya lo acepté, no tienes legitimación activa, ¿no? Bueno, nos vamos al primer amparo también, que recayó el 842 de 2012, ante el mismo Tribunal Colegiado del Circuito. Y bueno, gustosamente el Tribunal nos resuelve diciendo y razonando como nosotros hicimos valer, ojo, porque esto es muy importante, digamos, una de las partes fundamentales que nosotros tratamos de trabajar es que la gente, las personas, los trabajadores, conozcan sus derechos y conozcan los procedimientos que pueden seguir, ¿no? Hubo, para esta situación de Valdemar, hubo creo que alrededor de otras cinco demandas que presentaron diversos grupos de trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nosotros sí tengamos un laudo ahorita y tengamos un amparo, dos amparos favorables y ellos no? No es que sean vanos abogados y nosotros seamos, no. Tiene que ver con la prestación que nosotros pusimos, ¿no? Que es donde les digo que existen como ciertos resabios en donde uno se puede colar. Nosotros pusimos que cualquier trabajador en individual, en base al artículo 13 del marco estatutario, en donde señala que todo trabajador tiene la facultad y la obligación de valer y hacer valer los estatutos sindicales. Entonces nosotros pusimos como eje central de nuestra demanda eso. No fue la violación de los estatutos, no fue la violación del Congreso, o sea, no fue como los, digamos, los resultados que tuvo esa situación inicial de violación estatutaria, sino el derecho subjetivo que tenían los trabajadores, cada uno de los trabajadores en lo individual, de hacer valer y pelear por hacer valer su marco estatutario. Ese fue, digamos, el truco. Ahora ya lo saben, púselo. No, bueno, digamos, esa fue la situación que nos permitió avanzar, ¿no? En el proceso laboral y después en el amparo. Entonces lo que nos decía la Junta en primera instancia es que para poder tirar un acuerdo del Congreso Nacional, por lo menos tenía que ser la mitad más uno de los trabajadores los que demandaran esa situación irregular. Me parece, si no me equivoco, son 430 mil trabajadores. Bueno, necesitábamos 215 mil más uno para poder meter la demanda, ¿no? Entonces era absurdo, pues, era absurdo. O sea, la justicia es así, a veces es muy absurda, ¿no? O esto es órgano de justicia. Bueno, como logramos colarnos, digamos, por esa prestación inicial, que es lo que hace el Tribunal Colegiado, se logra ese primer amparo que también, digamos, en términos históricos y favorables para la clase trabajadora es realmente muy trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, precisamente al Sindicato Mexicano de Electricistas y al Sindicato Petrolero les hicieron valer lo contrario. O sea, exactamente lo que nos estaban haciendo valer a nosotros y es así como les desechan un montón de situaciones, porque les dicen que un solo trabajador no tiene legitimación activa para tirar acuerdos de un sindicato, ¿no? Esto es muy tramposo, compañeros, muy, muy tramposo, porque lo que estamos diciendo es que hay un derecho que tiende de nuevo a este modelo liberal, ¿no? del individuo. O sea, el individuo es el que ejerce en lo individual y por sí mismo y para sí mismo los derechos, dejando de lado estas construcciones colectivas que se habían venido dando históricamente, ¿no? Y entonces es muy tramposo porque entonces pareciera que el sindicato, al ser un ente colectivo, tiene la representatividad y como el orden de todos los que pertenecen a ese órgano sindical. Entonces, el todo es la suma de las partes. O sea, no existen los individuos trabajadores dentro de un sindicato, sino que como sindicalizados pertenecen a esa colectividad. Todo está muy bien y eso era el sentido fundamental e inicial de un sindicato, ¿no? Realmente, o sea, que un trabajador por sí mismo no tuviera que enfrentarse a, digamos, a una minera canadiense, a una minera estadounidense, donde iba a tener una relación sumamente desfavorable de fuerzas, ¿no? Bueno, entonces se crea un ente, un proceso colectivo para la defensa de esos derechos individuales, pero que pertenecen realmente a una colectividad. Bueno, ha sido tal la deformidad y la desviación del Estado y de los sindicatos que ahora parece lo contrario, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer valer es lo individual en contra del propio sindicato. O sea, es así, digamos, hay que hacer un análisis de eso, ¿no? Yo creo que va a ser parte del próximo corte. Pero más allá de eso, es histórico porque realmente el derecho no está desvinculado ni de la política, ni de la economía, ni de lo social. Entonces, si estamos viendo que los sindicatos no responden ya en muchas de las ocasiones, o estas cúpulas sindicales, no los sindicatos. Las cúpulas sindicales no están respondiendo a las necesidades propias de la clase trabajadora, bueno, pues tenemos que buscar los mecanismos para luchar en contra de eso, ¿no? Haciendo valer un derecho individual. Es como la contradicción que nosotros encontramos, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Entonces, es importante en esos términos, no nada más en términos jurídicos, porque entonces caeríamos en este proceso de rescatar, ¿no? Este derecho liberal individualizado, pero sí es importante en términos históricos, porque representa un triunfo ante una situación real y concreta de lo que son los sindicatos o las cúpulas sindicales en la actualidad. Bueno, se regresa el expediente a la Junta, otra vez. Le dicen, no, sí tiene legitimación activa, conoce de la zona. Y emiten un laudo en donde nos dicen, bueno, sí, efectivamente tiene la legitimación activa. Efectivamente, hubo violaciones en el procedimiento para llamar al Congreso, al 49 Congreso Nacional Ordinario. Efectivamente, pues hay una ilegalidad dentro de los procedimientos, pero ¿qué crees? Bueno, fue cuando el periodo, entre paréntesis, ¿no? Fue el periodo en que a Valdemar Gutiérrez creo que le dieron embosado, o sea, que añosamente se esperaron a resolver el laudo hasta que estas situaciones pasaran, ¿no? Si no quiere ser mal pensado y realmente creemos que Valdemar se enfermó y que tuvo una serie de problemas, bueno, pues se metieron poniendo que fuera como pura. Nos resuelven diciendo, pues bien, como sí hubo violaciones, sí hubo irregularidades en el procedimiento, pero pues como Valdemar ya no está, pues se queda así en materia, ¿no? Básicamente lo que nos dicen es que es que, ah, que los actos jurídicos, como dejó de ser secretario del sindicato Valdemar Gutiérrez Fragoso, los actos jurídicos quedaron sin efectos, ya que sus consecuencias dejaron de tener vigencia. Eso fue lo que nos dijo la Junta. Palabras más, palabras menos, ese fue el elemento central, ¿no? Es decir, la Junta determinó que la ilegalidad, así como todas las, prácticamente todas las autoridades de este país están haciendo actualmente, determinó que la ilegalidad era un asunto menor. Sí, o sea, sí, sí hay ilegalidad, sí estamos rompiendo el Estado de Derecho, sí violamos tus derechos, pero bueno, ¿no? Ya pasó, este, también, ¿no? Como otro, no sabemos si desliz, resquicio, algo que nosotros encontramos. Lo que hace la Junta es darnos la anulidad de todo el Congreso, ojo, no de la toma de nota, no de la reelección de Valdemar, ahí en su laudo dice, se tendrá que declarar la anulidad de todo el Congreso toda vez que la convocatoria señalaba un lugar específico para llevarse a cabo y se cambió, sin previo aviso y no sé qué. Bueno, razonando alrededor de eso, metemos o interponemos un segundo amparo, un tercer amparo, en donde le decimos, bueno, esto es, no está cumpliendo con tu sentencia, ¿no? No está cumpliendo con la orden que tú le diste de emitir un laudo en donde reconocieran la anulidad de estos acuerdos, ¿por qué? Porque en el 49 Congreso Nacional Ordinaria no nada más se tomó la decisión de Valdemar Gutiérrez Fragos, sino se tomaron otras decisiones que tienen implicaciones presentes y futuras para el sindicato y para el Congreso Nacional Ordinaria. Número 791-2013, que es el que estamos aquí, en el que tanto nos ha hablado el doctor Gustavo, nos dicen, bueno, sí, efectivamente, más bien, les dicen a la Junta, ¿sabes qué? Tu razonamiento de que los actos jurídicos dejaron de tener consecuencias, decía, bueno, las consecuencias de la anulidad decretada. ¿Qué quiere decir la anulidad? Todo acto administrativo está revertido de cierta vigencia o legitimidad, ¿no? Porque fue expedido mediante un procedimiento que marca las leyes. Cuando ese procedimiento no se cumple, puede tacharse ese acto administrativo ya sea de anulidad o de inexistencia, dependiendo de situaciones particulares, ¿no? Bueno, aquí lo que se tachó al decir que se cambió la sede, no, no, la fue de anulidad. No, quiere decir, el acto no fue inexistente, porque sí existió y hubo situaciones de hecho y de derecho concretas que tienen consecuencias jurídicas para la vida sindical. Sin embargo, es nulo y se tendría que reponer todo lo en el actuado, por así decirlo, para poder tener legitimidad y poder ser un acto legal, ¿no? O un acto no nulo. Entonces, lo que nos dice el Tribunal Colegiado es, sobre las consecuencias de la anulidad decretada, por esencia lógica jurídica, requería que todas sus consecuencias dejaran de existir para decir que las consecuencias dejaron de tener vigencia. Es decir, lo que nos está diciendo, razonando el Tribunal Colegiado, es que la Junta razonó mal al decir que al no estar Valdemar Gutiérrez, entonces todas las consecuencias del acto reclamado dejan de tener vigencia. O sea, del acto que nosotros reclamamos. Lo que le dice el Tribunal es, está mal tu razonamiento, porque ninguna, incluso no solamente dice, no solamente una, ninguna de las consecuencias del acto que tú reclamaste o de la anulidad que se reclamó dejaron de existir. Solamente así, si se hubiese dejado de existir todas esas consecuencias, eventualmente se podría considerar que existía una imposibilidad absoluta para materializar las consecuencias de una anulidad probada. Bueno, palabras más palabras menos en lo que estamos explicando, ¿no? Lo que nos está diciendo el Tribunal Colegiado a la Junta es, tú estás diciendo que sí hubo una irregularidad, pero no puede haber nulidad del acto reclamado porque sus consecuencias dejaron de tener efecto. Lo que le dice el Tribunal es, no es cierto, las consecuencias no solamente de la reelección de Valdemar, sino de todo el acto que se está reclamando, que es el 49 Congreso Nacional Ordinario, desde su expedición de convocatoria hasta el acta de acuerdos que cierra ese 49 Congreso Nacional Ordinario, son nulos. Ergo, se tienen que anular. Y todas las consecuencias que deriven de eso tienen que dejar de existir o deben de dejar de tener vigencia. Esto es muy importante. Esto es, digamos, otra de las cuestiones muy trascendentes de esta sentencia. Un reglamento de fondo de ayuda sindical y un reglamento electoral, además de la reelección, el séptimo transitorio, de nombrar a todo el Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo la revisión salarial e incluyendo la revisión contractual. Es decir, que todo el Congreso 49 no existe. Y incluso la Junta, el colegiado establece que la toma de nota de Valdemar Gutiérrez Fragoso sigue vigente. Eso es lo trascendente también de la resolución que conlleva pensar cuál es la toma de nota que tiene vigencia, si es la de Vallejo o la de Valdemar Gutiérrez Fragoso. Pero todos los actos que se discutieron en el 49 Congreso, incluyendo la revisión salarial y contractual, son nulos. Nosotros consideramos que para el cumplimiento real de la sentencia, la Junta, ahora que regrese y ya lo está resolviendo, la Junta tiene que señalar claramente, como es un órgano, permitido por una autoridad o un ente específico que es el Congreso Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores, bueno, el único que puede echar atrás esos acuerdos pues es el propio Congreso. Entonces, lo que nosotros estamos señalando o lo que creemos o consideramos para lo que sería como el cumplimiento real de la sentencia de amparo que se nos está otorgando, bueno, es que la Junta le diga al sindicato que debe de llamar expresamente a un Congreso para discutir el punto de esta sentencia, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, y atendiendo, digamos, al principio pro persona, que es uno de los principios favorables que se hicieron con la Reforma Constitucional del 2011, pues se tiene que hacer como una garantía de no repetición de los actos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno, que cuando un trabajador vaya a interponer una demanda por violación al marco estatutario, no se la desechen en primera instancia y tenga que pasar tres o cuatro años para que pueda obtener una sentencia, ¿no? Dos, pues el cumplimiento del marco estatutario para los futuros congresos, ¿no? O sea, que no se viole permanente, o sea, como ya pasó esta vez y ya se vio que se tardan tres o cuatro años en resolver una situación de esta, pues es fácil, ¿no? Decir, pues, violo los estatutos y de todas maneras yo sigo ahí. Bueno, pues que haya garantías de no repetición de violación de los estatutos cuando se llamen a congresos ordinarios o extraordinarios, que tienen que ver con un proceso profundo de democratización del sindicato, ¿no? En particular del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en donde los procesos de elección de los delegados sindicales para que vayan y entonces voten algo que ni siquiera sabemos que se va a votar y demás, es realmente una monserra y es realmente un proceso, pues, si no queremos llamarlo corrupto, un proceso oscuro, ¿no? Un proceso democrático bastante oscuro, en donde realmente la participación directa de los trabajadores, la toma de... Porque hay esa misma representación de la que hablábamos del Congreso. O sea, si se fijan esta forma de democracia representativa, se da en varios niveles, pero tiene las mismas formas y los mismos resultados, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que nosotros exigiríamos como cumplimiento de la sentencia es estar a la repetición de los actos, tendiendo, obviamente, a la lucha por la democratización del sindicato y de los órganos de representación sindical. Bueno, bueno, el desechamiento de las demandas, el fortalecimiento y democratización real del sindicato, que incluye también la transparencia. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir como mayosamente, idolosamente ha dicho la tremenda Corte que nosotros le llamamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo, bueno, pues entonces yo decreto que los sindicatos tienen que aclarar sus cuentas, ¿no? Y tienen que tener transparencia en pro de todos estos derechos que nosotros estamos, nosotros Estado, pues, les estamos garantizando al pueblo de México. No, tiene que ver con una transparencia que nazca de los trabajadores, o sea, que se apropien de su sindicato. No tiene que ver con un derecho que te da el Estado, o una prórroga que te dé el Estado, o que requieras ir a una instancia jurisdiccional, apelar a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia para poder tener acceso a la información que tu propio órgano sindical te debería de estar dando, ¿no? Se tiene que ver con esas dos instancias. Sí es importante el reconocimiento por parte del Estado de la transparencia, pero realmente la consolidación, la democratización y la reapropiación del sindicato pasa por esto, por la apropiación de los derechos que tenemos ante ese órgano de representación. Y tiene que ver, bueno, también esta sentencia en el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué significa el cumplimiento real de la sentencia? Que no es nada más un acto formal en donde la Junta General de Consiliación de Arbitraje le diga al sindicato, tienes que anular tus acuerdos, sino que tiene que ver con una protección más ampliada de los derechos que se ganaron, como es la no repetición de los actos, la transparencia y demás. Bueno, es parte de un proceso de democratización y de libertad sindical, ¿no? Por el que es, digamos, de lo que estamos peleando, ¿no? Por lo que estamos peleando y es por lo que se hacen este tipo de demandas y este tipo de denuncias. no es un acto jurídico aislado o coyuntural por una situación específica, como no lo sería, y ahorita no voy a andar en eso, pero como no lo sería interponer o sumarse a la demanda en contra de Vallejo en la actualidad, ¿no? Porque no se trata de poner a un, quitar a uno para poner a otro y quitar a este para seguir poniendo a los mismos, ¿no? Sino de un proceso de realmente, pues de considerar, ¿no? Qué es y qué significa el sindicato para los trabajadores y cómo se pueden reapropiar de él en estos términos de libertad y democracia sindical. Yo me dejaría hasta ahí porque ya me di mucho, perdón. Pero bueno, básicamente ese fue el procedimiento que vivimos. Básicamente también quería explicar, pues esa es la causa por la que nosotros como abogados interponemos y entramos a esta monserga del proceso y a los órganos políticos, capitalistas y burgueses, ¿no? Pues precisamente como para tratar de arrebatar estos triunfos que sabemos que es mucho trabajo darles un contenido ampliado realmente y no formal. Pero bueno, ¿no? Son pasos que se tienen que estar dando y es parte de una defensa con la que nosotros tratamos de colaborar. Gracias. 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 ¿Qué es el método o paso que sigue para restaurar el Congreso Nacional? No entiendo cómo es para restaurar el Congreso Nacional. Se repita. Ah, bueno, lo primero sería ya la sentencia del 14 Tribunal que me dijeron al segundo ya regresó a la Junta Federal de Consignación de Arbitraje. La Junta ya solicitó una prórroga. Tenía 30 días para emitir un laudo. Ya solicitó una prórroga por estos días y no es que ya se le terminó esa prórroga. Entonces, en ese laudo, lo que nosotros estamos señalando es que la Junta tendría que obligar a, o bueno, por lo posible, obligar al sindicato a que emitiera una nueva convocatoria para llamar a un Congreso Nacional en donde se discutieran los puntos de unidad y entonces el Congreso Nacional fuera el que anulara sus propias determinaciones. es decir, esta sería más o menos como el pasito, ¿no? 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 ¿No?